Él es Reinaldo Vanegas, un apasionado por estas esculturas en madera que él realiza a pulso. Las condiciones en las que vivía cuando era niño lo ayudó a descubrir este talento. Nosotros nos criamos con mi mamá y nunca teníamos como otros niños que les compran sus juguetes y todo. Jugábamos con lo que se podía y un día me encontré un pedazo de madera y decidí hacer una canoa y desde ese momento ese ha sido el pasatiempo mío. Eso ha sido hace más de 20 años que llevo haciendo esto. Así nació ese hobby por tallar la madera. Pasatiempo hobby, este es una pasión que dice Reinaldo llevar en las venas. Él además ve en el arte una oportunidad para sacarle el quite a los problemas de la vida. Pues yo más que todo le doy como un consejo a los muchachos de ahora que viven pensando por ahí en hacer cosas que no deben. Pues esto sería una forma como de invertir el tiempo y ocupar la mente en algo, digámoslo así, productivo. En vez de estar haciendo cosas indebidas por ahí en la calle. Pero sí me gustaría enseñarle al que quiera, al que le interese, al que le guste. Porque esto no es de que yo quiero o voy a hacer, sino que a uno le guste. Reinaldo seguirá haciendo lo que más le gusta y demostrando un talento que la vida le puso en su camino como una casualidad.